En esta práctica vamos a precipitar el yoduro de plomo 2 de color amarillo intenso a partir de dos disoluciones transparentes, yoduro de potasio y nitrato de plomo 2. La reacción que se produce en este proceso es la siguiente. Ahora os vamos a explicar los materiales que necesitamos para este experimento. Agua fría y caliente, una rejilla, un trípode para sostenerlo, un mechero Bunsen y otro mechero para encenderlo, agua destilada, vasos de precipitado, pipetas, una radilla con tubos de ensayo, matraces aforados, pinzas, embudos, vídeo de reloj y una balanza digital. Para realizar esta práctica necesitaremos nitrato de plomo 2 y yoduro de potasio, ambos de 0,1 molar. Gracias por ver el video. Escena 2, tomo 1, tercera vez. A continuación añadimos de entre 2 a 3 mililitros de nitrato de potasio de la disolución de 0,1 molar. Añadimos entonces de 4 a 6 mililitros de yoduro de potasio de 0,1 molar. Al añadir los reactivos en el tubo de ensayo, dado que la reacción es inmediata, se observa la formación de un precipitado amarillo. Una vez obtenido el yoduro de plomo 2, lo ponemos a baño maría hasta que el precipitado se disuelva completamente. El yoduro de plomo 2 es un compuesto mucho más soluble en caliente que en frío. Por eso, al calentar el precipitado se disuelve y al enfriarse de nuevo se forma un precipitado en forma de cristales brillantes, denominado lluvia de oro. El primer precipitado obtenido se trata de una sustancia morfa, mientras que el obtenido por enfriamiento de la disolución consta de pequeños cristales que parecen oro. Los dos precipitados son, en realidad, la misma molécula, pero al formarse más lentamente el segundo precipitado, este se cristaliza dando lugar a la conocida lluvia de oro. Este fenómeno se conoce como alotropía, y cada una de estas formas diferentes de presentarse un elemento o un compuesto se denomina estado alotrópico. Gracias por ver el video.